¡Suscríbete al canal! Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Ahora el perro lanudo, comienza la edad, le digo que se calle y ladrán más Oye perro lanudo, déjame en paz, le digo baja tus patas que me das mucha lata Baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí